La red corrupta púnica especializada en el cobro de comisiones al pica el ex consejero de educación Marcial Marín, ahora secretario de Estado. Lo ha nombrado en unas grabaciones telefónicas publicadas por el plural.com en las que se escucha trapichear a los empresarios David Marjaliza, ahora en prisión, y Alfonso Ferrón, promotor de colegios concertados. Todo empezó cuando David Marjaliza llamó al empresario Alfonso Ferrón para preguntarle por los municipios que iban a salir a concurso de nuevos colegios concertados. Le contesta que en Castilla-La Mancha serán las localidades de Seseña y Cabanillas del Campo. Además, le comunica que el consejero es Marcial Marín. En la segunda grabación, entre David Marjaliza y Alfonso Ferrón, este último le dice que Marcial Marín se ha puesto en contacto con él, interesándose en sacar adelante el proyecto del colegio concertado en Seseña y que le avisaría cuando lo hiciera. También se detectó una tercera conversación entre ambos empresarios, donde se manifiesta aún más el interés de Marcial Marín. Yo te llamo también por el de Seseña. Yo tengo un mensaje del otro día del consejero, que tiene tanto interés como yo en sacarlo. Eh, y qué bueno que me avisará. Es bastante amable. Lo tienen que sacar porque, eh, es un concurso que lo tienen que sacar. Pero yo lo que quisiera saber es cuándo lo van a sacar. Déjame que me enteres si lo van a sacar o no. Yo lo voy a preguntar porque, si no perdemos el tiempo... Espera, voy a volver a hablar con ella y te cuento. Se desconoce a quién se refiere con ella, si se trata de un miembro del gobierno de Cospedal o de un alto cargo de la Consejería de Educación. El escándalo fue advertido por comisiones obreras, a lo que Marcial Marín amenazó al sindicato en emprender acciones jurídicas. Ahora el hombre de Cospedal se encuentra entre la espada y la pared, incluso el propio equipo de la presidenta del Partido Popular.